¡Vamos a ver más sin ratitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Estamos dando un paso importante para lo que es la comunidad peruana en este barrio tradicional porteño del abasto estamos poniendo la, diríamos, la primera piedra de lo que va a ser el corredor peruano en el abasto que es un poco un sueño compartido no solamente del grupo de peruanos que viven acá sino también de sus asociaciones y colectivos argentinos que se han juntado en este esfuerzo y que venimos, con quienes venimos trabajando ya hace un poco más de seis meses para lograr esto que estamos dando inicio el día de hoy la Comuna 3, Pucará, la Embajada de Perú el Consulado de Perú la Comisión para la Conservación del Patrimonio Histórico en fin, son las entidades que estamos juntos tratando de hacer de este pedacito de Buenos Aires un lugar que sea reconocido y reconocible para los peruanos y que sea al mismo tiempo un centro de unión de culturas un centro de proyección de la cultura peruana en el marco de la Argentina y de las demás culturas que también se dan cita en el abasto así que aquí se juntarán el ceviche peruano con el tango argentino es un poco eso lo que queremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! propio de mi identidad. Hoy es la presentación formal del corredor peruano en el abasto que comprende la calle Agüero entre Zelaya y Valentín Gómez. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque realmente hemos logrado articular con muchas organizaciones sociales, políticas culturales de la zona, con empresarios como el Lotería Basto Plaza, como los restaurantes del abasto, los restaurantes peruanos, el Centro Cultural Cazón Humahuaca, el Centro de la Cooperación, la Embajada del Consulado Peruano, muchos legisladores del bloque de nuevo encuentro de Frente para la Victoria. Bueno, así que la verdad que los vecinos del barrio están muy contentos por este emprendimiento. Para nosotros, bueno, realmente es una fiesta recuperar el espacio público en la integración y la inclusión. Así que, bueno, la verdad que es un día de mucha expectativa para nosotros. Es un proyecto para armar, para seguir, para unir, para incluir todos los actores sociales que se quieran sumar. Así que, bueno, a partir de este momento tenemos una agenda de trabajo para adelante y para seguir construyendo. Música 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 ¡Gracias!